En el encuentro realizado en el Palacio de la Revolución, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, informó que se trabaja en la extracción de las pertenencias de las familias que habitaban el edificio Prado 609, colindante con la instalación turística. Hasta el momento, se han concluido las labores en 11 de los 27 apartamentos del inmueble. De igual forma, se labora en otras edificaciones aledañas. La máxima autoridad gubernamental de la provincia dio a conocer también que en las próximas jornadas debe finalizar el movimiento de tierra y comenzar la construcción de los nuevos edificios biplanta donde vivirán las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia de la explosión. Asimismo, García Zapata aseguró que marchan a buen ritmo las tareas de recuperación de instalaciones como el Teatro Martí, el Templo Bautista y la Escuela Concepción Arenal. La escuela marcha muy bien, pretendemos el día 28 poderla terminar, pero una escuela nueva, reconstruida completa, se hizo el levantamiento completo y se está restituyendo lo que se afectó y lo que no se afectó también. O sea que en todas las instalaciones se está trabajando a buen ritmo según lo que habíamos planificado y así lo estamos chequeando todos los días de conjunto, René por su vía, nosotros por acá también, para que no exista ningún tipo de problema. En tanto, avanzan las labores de cercado, iluminación y apuntalamiento de las estructuras en el Hotel Zaratoga al tiempo que se continúa trabajando en el dictamen técnico del inmueble. Todas las obras se realizan bajo la estricta supervisión de las fuerzas de rescate y salvamento. Por su parte, la viceministra de Salud Pública, doctora Tania Margarita Cruz Hernández, informó sobre el estado de las personas que aún permanecen hospitalizadas. Nos quedan hospitalizados 12 pacientes. De estos, 8 pacientes adultos y 4 niños. De los pacientes adultos, bueno, nos quedan 3 pacientes reportados de grave y 2 niños reportados de grave. Ya no tenemos pacientes críticos, el resto de los pacientes están reportados de cuidado. El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Luis Antonio Torres y Díbar, se refirió a la atención que reciben los afectados por el siniestro. Al respecto, el presidente cubano insistió en que el apoyo y la solidaridad con estas personas deben continuar en el centro de todas las acciones que se realicen. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.